A la Alianza Opositora Fuerza y Corazón por México no le hacen falta enemigos externos. Le basan los errores internos para meterse a zancadilla. Según sus propios datos, el dirigente panista Marco Cortés le restó tres puntos cuando denunció que el PAN firmó un acuerdo secreto para que le entregaran direcciones de escuelas y notarías, no se diga posiciones políticas. Recibió una embestida y lo afectó. Cayó de una diferencia de nueve puntos a doce puntos frente a Morena. Xochitl Galvez no resultó tan perjudicada. Está a diez puntos según México elige, 52 por 42 por ciento. En Teléfono Rojo damos esa información y también hablamos de Eduardo Ramírez. Fue al extranjero, fue a esquiar, regresó con energía y ahora sí, como buen fifí, ya va a hacer campaña a Chiapas para la gubernatura. Veámonos en Teléfono Rojo.